¿Qué da menos de un mes para que el Seguro Social anuncie cuál será el monto de sus cálculos para el costo de vida, el cambio de costo de vida de los jubilados, conocido como COLA por sus siglas en inglés, se cree que será del 2.5% por debajo del 3.2% que recibieron en 2023, lo que ayudaría a los jubilados a enfrentarse con mejores posibilidades a la inflación. La inflación recibimos como cada lunes a nuestra querida Evelyn Linares, vocera del Seguro Social, que nos responde también sus preguntas. Ya voy con ellas, pero primero, Evelyn, un placer saludarte. El placer es mío estar aquí contigo. Feliz lunes. Feliz lunes. ¿Crees que por allí va a estar ese monto del 2.5? Honestamente, no sé. He leído muchas cosas. Estoy a través del índice consumidor. El índice consumidor aparentemente sí va a ser algo entre, yo diría entre 3. 2.5%. Exactamente. Pero honestamente, si miras la otra parte, o sea, cómo está la economía. Sí. Ese 2.5%, si le preguntamos a don Juan caminando en la calle, dice, no se refleja en lo que vale un panal de huevos. Exactamente. Estoy incapacitado y tengo representación, pero yo puedo manejar mis propios beneficios, nos escribe esta persona. Yo quiero ser mi propio representante y manejar mi dinero. En la oficina me dicen que tienen que enviarle un formulario a mi médico. ¿Es verdad que no tengo que firmar ese documento? Sí. Y ahora eso es uno de los documentos que entró en vigor, que no van a tener que firmar la persona y se van a aceptar muchos también otros formularios con firmas electrónicas. Me decías que son como 25 de las aplicaciones. Hay 30. En esto sí. Y van a venir más. Entonces, ¿en este caso? En este caso le van a mandar el formulario al médico del directo. Ese formulario lo tienen que entregar el médico diciendo de que esta persona puede hacerse cargo de sus propios beneficios. Decisiones. Correcto, de sus beneficios. Si el médico decide que sí, no hay problema ninguno. Cuando envían esa carta a la oficina del Seguro Social, ya los ponemos en contacto con la persona y ya puede ser su propio representante y no tiene que firmar. Fantástico. Evalúan la capacidad de la persona. Absolutamente. Si puede tomar decisiones por sí mismo. Correcto. Si puede firmar. Si puede firmar. Efectivamente, si está responsable para sus propios beneficios. Perfecto. Otro televidente nos escribe, Evelyn, recibo la suplementaria. ¿Habrá cambio de que no haya más revisiones? Así nos escribió. ¿Cuáles son los cambios para el 25? Mira, el programa de la suplementaria es basado en bajos recursos e ingresos y cada cierto tiempo sí tienen revisiones y eso no se va a quitar en estos momentos. ¿Por qué las revisiones? Bueno, porque hay cambios y a veces las personas no lo reportan. Cambios como que puede ser que se haya cambiado, puede ser que si vivían con dos personas, otra persona se haya mudado o esa persona se haya mudado a haber más personas en la casa. Entonces, como es un programa de bajos recursos e ingresos, en estos momentos no han cambiado las revisiones. Y lamento decir que las revisiones vienen y eso es al azar. O sea, si es al azar y eso va a seguir, en estos momentos no hay cambio. Ahora, los próximos cambios que vienen para el 2025, que entiendo, es que la aplicación para la suplementaria no va a ser tan extensa como era antes. Eso va a venir para el 2025, no se sabe la fecha, pero no va a ser tan larga como era antes y van a poder hacerla eventualmente en línea hasta a través del teléfono también. Y como siempre dice Evelyn, también si usted le ha ingresado algún dinero, parece una broma, pero si se ha ganado un raspadito, un Fantasy Five, le han entregado una herencia de último momento, le han dado un regalo como tal. Tiene que reportarlo. Tiene que reportarlo. Absolutamente. Por supuesto. Dice otra persona, me acabo de quedar sin trabajo. Lo lamentamos primero que todo. Recibo muy poco de jubilación y suplementaria. Este es un problema latente. No puedo subsistir con ese dinero. Lo se escribe. ¿El Social no tiene otro programa para ayuda con más dinero? Lamentablemente no. Y por lo que estoy entendiendo es que recibe ya los dos programas. O sea, que ya recibe el máximo. Desafortunadamente nosotros no tenemos otro programa que dé o cheques. Ahora mismo estaban diciendo que iban a dar un incentivo de 1.400 dólares. Eso no es verdad. Entonces, no, lo que le puede hacer es acudir al Estado a ver si hay otro tipo de programa que le pueden prohíber para ayudarlo. ¿Cobran por cambiar una o por reemplazar una tarjeta del Seguro Social? No. A una persona dice que la perdió, ¿cómo la puede reemplazar? Muy fácil. Puede ir a nuestra página web en el www.ssa.gov y ahí mismo en la misma página, iniciar abajo, dice reemplazo. Ahí mismo puede hacer clic y entrar y hacer su reemplazo. Damos mucha información y muchas noticias, pero este es uno de los segmentos que más agradece a nuestra comunidad y especialmente a ti y al Seguro Social. No, gracias por tenerme en tu programa. Gracias a mí. Seguimos con más. Gracias. Gracias.